Hola amigos de youtube, el día de hoy les enseñare a como poner, como poner este, todas las calidades en youtube, que diga en OXYoutube, bueno, es prácticamente lo mismo, OXYoutube es youtube nada más que, es una versión modificada, con mejores, con más ventajas y mucho mejor. Y ahora, pasemos al vídeo, así que, dentro vídeo, sin nada más que grabar el vídeo, dentro vídeo. Bueno, amigos y amigas, amiguitos y amiguitas de youtube, lo primero que tienen que hacer es irse a la, aplicación de descarga, es que se descarga cuando descargan la aplicación, la aplicación. Y ahora lo que tenemos que hacer es, irnos a ajustes, esta tuelquita que está aquí, la apretamos. Ahora, buscamos la aplicación, el que diga, esta de aquí. Como pueden ver, ya la quité, dice, muestra todas las calidades en quien sabe que. Ahora me voy a salir, y voy a abrir OX, y voy a abrir OXYoutube. Aquí está. Ahora voy a poner un vídeo. A ver. Le quité el volumen, para que no, le quité el volumen, para que el pinche YouTube no reconozca los, los permisos de copay, 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 copay. Le quité el volumen, cargó, se llama. Miren, como pueden ver, tiene hasta 480. Voy a... Regresar. Ahora, 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 la voy a habilitar. Le voy a dar clic aquí, de manera que esté aquí la palomita. Y ahora me voy a salir. Y voy a ir a OXYoutube. Aquí está OXYoutube. OXYoutube. Y como ven, está puesta la calidad 1080. A ver. Esperan a que cargue. Como pueden ver, se ve extremadamente clarito. Muy bien, espero que les haya gustado el vídeo. Denle like al vídeo y suscríbanse. Nos vemos, hasta la próxima. OXYoutube. 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 OXYoutube.